¿Ah? Mi ataque no funciona. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiras a Matthew si aún era mi turno? Con magia, Joey. Una magia tan poderosa que le tomó a mi mago oscuro mil años a prenderla. ¿Qué dices? El tiempo envejeció a mi mago oscuro. Pero lo hizo más fuerte, no más débil. Y con la edad viene la sabiduría. Mil años de sabiduría que lo han transformado en... El Sabio Oscuro. No sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! De hacer eso. Primero vamos a mostrar unas repeticiones de cómo va a ser el combo. Pasemos primero a mi galería. Ahí está. Para mostrar más que nada lo que intento hacer. Dudo mucho que lo consiga en el PvP. Estos duelos son contra NPCs. Así es que... Pues no hubo tanto problema. Bueno, aunque sí. Sí me costó un poco también. Ahora imagínense si me costó invocar al Sabio Oscuro con los NPCs. ¿Para qué será en el PvP? Primero nos enfrentamos a Joey. Dejamos que nos golpee. Ya después activamos el efecto del robo del destino. Dejamos que nos golpee. Sí, esa es la idea principal, más que nada. Hacer un OTK con el Sabio Oscuro. Gracias a la nueva carta que salió. De los Magos Oscuros. Es una carta que te aumenta mil de ataque. Es mucho. La verdad, eso permite derrotar al enemigo. De un solo... Bueno, no, de dos golpes. Tenemos que golpearlo también con el... Con el Mago del Tiempo. Como digo, va a estar un poco... Va a estar bastante cabrón. Son muchas condiciones para invocar a este monstruo. Pero me pareció una gran idea. Más que nada divertida. Porque he visto muchos decks competitivos. Los decks competitivos son... Están bien, pero... Traer un deck fund de vez en cuando no estaría tan mal. Aquí vamos a hacer lo mismo con Kaiba. Un poco distinto, pero... Afectos prácticos es lo mismo. Y ya por último contra Pegasus. Pegasus me costó un resto. Me ganó como cuatro veces. O sea, pero me ganó porque yo me maté con el propio Mago del Tiempo. Es que el Mago del Tiempo es una carta bastante suicida. Ups. Creo que la puse cuando... Me invoqué. Ahora vamos a mostrar el duelo completo. Sí, eso. Hay una carta mágica que hace que permitas... Tirar una moneda otra vez. Pero no. A mí no me convence eso. Más que nada porque es perder más el tiempo. Y es forzar la estrategia que ya de por sí es bastante forzada. Y pues... Así pues... ¿Cuándo vas a ganar? Si de por sí no vamos a ganar con este deck... Probablemente nos pateen. Vamos a echarnos unos tres duelos, yo creo. O hasta que lo consiga. Lo que pase primero. Y así es como vamos a ganar. Bien, vamos a los duelos. Volvemos con las grabaciones. Este... He estado grabando un buen rato y pues no he estado ni cerca de invocarlo. Al este sabio oscuro. Es más cabrón de lo que pensaba. Y lo peor es que me ha tocado contra el deck meta. Ya me enfrenté a Quackis. A Mecos. También hace rato me ganó un dragón blanco. Pero ya lo había advertido. Iba a estar difícil. Miren, ahorita nos toca otra vez contra unos Mecos. Se imaginan que es el mismo que me ganó hace rato. Puede que... Pues no es una mano tan mala, pero tampoco es tan chida. Y contra Mecos, pues no me sirve. ¿Por qué? ¿Por qué juegan tan lento? Creo que no es tan difícil invocar un monstruo y ya está. Exacto. Tiene gracia porque contra ellos no sirve. Bueno, al menos nuestro oponente se va a lucir. Ya al menos este es de Gane. Que nos gane con este güey. ¿Cómo se llama? El centauro. No, nada más dice definitivo. Nada, nada. Ya gana. Gracias. Así sí da gusto. Vamos a darle su like. Porque se la discutió invocando esa cosa. También está un poco difícil de bajar. Ni modos. Pues volvamos a intentarlo. Uff. ah ah ok contra 100 A ver qué tal nos va contra Zane Vale, no tan mal Wow, de hecho Podemos invocarlo Siempre y cuando no la caguemos No ¿Cómo funcionan los yeri? Ya se me olvidó ¿Qué es esta cosa? Esta sí vamos a hacer tierra Ok No mandame la mate, por favor Vale, gracias Ahora está Que mendejo Bueno, ni modo Esa sí pasa Fuck Si nos hubiera salido caro hubiera sido épico Pero pues no se pudo No, todavía no hay manera No, ya de hecho ya me ganó Está bien O por subnormal Bien hecho Pero bueno Pues eso fue todo Pues no, no se puede Ya lo intenté muchas veces Y no más no Creo que lo dejo hasta aquí Una pena la verdad A mí me hubiese gustado invocarlo Incluso aunque hubiese perdido el duelo Porque lo hubiese invocado yo feliz Pero pues no Sí, miren Tanta Tanta pinche derrota Pero bueno En cuanto al deck Pues no sé si mostrarlo Total es un deck fun Entonces nada más Para las risas Pues sí La idea es bajar al mago oscuro Y si se da la situación Pues Bajas al mago del tiempo Y Invocas al sabio oscuro Pero bueno Pues eso sería todo Espero que les haya gustado Si es así Pues no olviden darle su like Y suscribirse Si quieren ver más videos así Yo por lo menos aquí me despido Cuídense Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias!